Música Luis con el 13, David con el 14, Pablo con el 15, Tacos Luis con el 16, Pedro por parte del Madrid a las niñas que van a jugar con el 1, Steven con el 2, Manolo con el 3, Alejandro con el 4, ojo, gol, gol de Yeromi para la Unión Deportiva Barrial, llegó el primero, que buena la jugada por banda derecha, el balón que votó ahí dentro del área y Yeromi que siempre está ahí a la casa. Bueno, es que te iba a hablar de este Yeromi, que es el hombre clave, el artífice, el máximo goleador y bueno, y ya pues lo resplenda, ¿no? Un centro ahí con un balón picado que era difícil, pues la tocó y se la enchufó ahí a las cuadras derechas, lo cual abre el marcador, hoy están de moda los amarillos. Y paro que ya, por fin, el campo de Sausillo va a tener... Pues el error en línea, pues están fuera de juego, pero el balón venía de un jugador del barrio. Sí, jugada para analizar... En el 24... Vemos las protestas... Aunque el juez de línea tenía la bandera arriba... Dame una solución... El 71.949... Eso también hubiera sido una solución para el maría de la nieve. Que va, que va. Ojo, Emanuel va a pisar área, está Emanuel, que bien se marcha, voy a dar el empate... El balón que pasó rozando el poste... Buenísimo el recorte. El control de Ruimán la deja atrás para Manolo, Manolo pone el centro... Héctor... Pedían penalti... Lo que sí me extraña, Abraham, de que el árbitro sepa que fue el portero suplente, ¿no? Donde está la caracola, está el fútbol. El tiro de Jonay, la parada de Borja, ese balón que sí va adentro... Ahí está el balón al segundo palo, el cabezazo... Como todos saben que ha descansado... Para Manolo, jugando el maría de la nieve en ataque de esta Manolo... El centro, Pedro... Lo que acaba de fallar, Pedro... Ahí ha estado... Sigue Pedro con la pelota... El centro... Pues... Lo ha tenido ahora Ángelo... Ahí está Jonay... La caída, Borja que mete los puños... Ahí en el área que ha habido de todo... Ahí está Alejandro... Emanuel... Fran... El tiro... Vaya parada de Borja... A Jonay... Ahí está Jonay... El cabezazo de Carlos... El centro... Piden penalti... Yeromi que avanza... Ante Steven... A Aaron que la despeja... No han captado el gol... El árbitro ahora... Pues ha pitado el gol... Pues ha pitado el gol de Yeromi el árbitro... Pues la verdad... No lo entendemos... Pues ha tardado bastante... Ahora todos que se van al línea... En el 49 prácticamente... El partido ahora que se va a acabar... Ahí vemos las protestas... De la afición María de la nieve... Pues la verdad... No lo entendemos muy bien... La decisión de... Del árbitro... El Barrio... Que ahora sí se va a llevar los tres puntos... Vamos a ver si podemos ver la repetición... A ver si el compañero Mario... Nos puede... Volver a poner la repetición... Lo que está wierando los años... Amén... Vamos, vamos... Los videos... Para que los aficionados de aquí sumen, sumen con él, Dinier. Y en este momento llegamos al final del partido con el resultado de Barrial 2, Madrid a las nieves 0. Barrial 2, los dos goles de Yeromi y la polémica que está servida con ese segundo tanto que le han dado al Barrial. Resultados finales que vemos en sexta abrida, B1, Las Palmas B1. El resultado de la tercera división. A ver cómo todavía siguen las protestas.